La acción es tan relevante como la que hoy estamos presentando. Estamos en un momento ilusionante porque tenemos que desarrollar todo el proyecto. Es lo que necesitamos para hablar de futuro y de esperanza. Tenemos ya una ubicación básica, como saben ustedes, que es el espacio del antiguo edificio de As Natura, que no tenía desde hace mucho tiempo ninguna finalidad. Hay que aprovechar ese espacio. Es un edificio que costó muchísimo en tiempos, muchísimo dinero, me refiero. Está en un espacio privilegiado y, por lo tanto, en ese espacio privilegiado podemos, además de aprovechar el edificio y darle ese fin museístico de carácter nacional e internacional, el espacio que tiene alrededor también para hacer una gran actividad pedagógica de información, de estudio y también de carácter lúdico. Que sea para los estudiosos, pero que también sea para las familias, para los más niños, para los más jóvenes o para aquellos que quieran completar su formación en paleontología. Y esos seis millones y medio de euros, es decir, una cantidad muy importante de miles de millones de las antiguas pesetas, van a ser gestionados directamente por la Diputación Provincial, directamente por la Diputación Provincial, para ayudar a crear y motivar a nuestra gente más joven a poder permanecer en su provincia, en Cuenca, y no tener que estar en otros lugares para poder tener un empleo digno. Esta escuela-taller, que no es única efectivamente en Cuenca, tenemos bastantes más. En Castilla-La Mancha son 132 los talleres de empleo que tenemos en nuestra región, pero en Cuenca especialmente dedicados, además de actividades culturales, otras que tienen que ver mucho con nuestra provincia, como pueden ser en el ámbito de la apicultura o del hábitat cinegético, por ejemplo, o la instalación de equipos de energía, entre otros.